trucos escondidos, realmente útiles, que muy pocas personas conocen. El último truco te dejará boquiabierto. ¿Sabías que después de abrir un alimento enlatado, puedes guardar el resto de alimento que no utilizaste en ella misma? Solo necesitas mover el sello para la izquierda o a la derecha. De esta forma puedes conservar el restante. Si se te dificulta tomar una medida y anotar al mismo tiempo. Solo necesitas insertar un lapicero en el gancho que tiene la cinta métrica. De esta forma. Luego, solo resta colocar la cinta en la superficie, medir y enseguida marcar. Si cada vez que sacas tus toallas húmedas, salen dos o tres al mismo tiempo. Necesitas probar esto. Solo debes tomar una goma elástica. Ahora, introduce la goma en el paquete de toallas húmedas. De esta forma. Así cuando saques tus toallas húmedas te saldrán de una en una. Si tienes muchas dificultades para cortar formas orgánicas en el unicel y al final no logras la perfección que deseas. Este método te sacará de apuros. Solamente necesitamos un encendedor y un sujeta papeles. Luego, tomamos el sujeta papeles y lo desdoblamos de esta manera, conservando esta parte del doblez. Ahora, tomamos cinta adhesiva y la colocamos en la parte que conservamos antes. Cuando ya esté bien cubierta, la colocamos sobre el encendedor y fijamos con cinta adhesiva, justo como ves en pantalla. Una vez así, doblamos un poco por la salida del fuego, para asegurarnos que cuando prendamos el encendedor reciba suficiente cantidad de calor. Por último, calentamos nuestro sujeta papeles un buen rato. Después, pasamos por la forma dibujada. De esta manera, nuestros recortes de unicel quedarán perfectos. Sabías que si colocas una foto pequeña de esta manera en tu cinta adhesiva y luego la forras con la misma cinta. Cuando la recortes tendrás una foto perfectamente plastificada. Si tu cable de cargador se está comenzando a dañar o está dañado como este, solamente debes tomar una tapa plástica y un encendedor. Prendes el encendedor sobre la tapa de plástico, de esta forma. Al final, solo debes untar la parte deteriorada del cable en la parte derretida de la tapa. De esta manera, podemos prolongar la vida útil del cable, además de repararlo. Si necesitas vaciar cualquier líquido dentro de una botella y no tienes suficiente pulso, una cuchara será tu salvación. Coloca la boca del otro recipiente en la cuchara de esta forma. El líquido bajará sin problemas por el mango de la cuchara. Si necesitas cortar tu cinta adhesiva y no cuentas con unas tijeras, solo coloca una cincha o tahirá alrededor de tu cinta de esta manera y corta el sobrante. Luego, coloca la cinta en el sitio que desees y presiona hacia abajo el sobrante de la cincha. De esta forma, podrás cortar la cinta rápidamente. Si tienes tus gorras todas desordenadas, te traigo una solución. Solo debes colocarlas todas dentro de estas anillas que se utilizan para las cortinas del baño. Luego, ponlas todas bien ordenadas, dentro de una percha. De esta manera podrás solucionarlo. Si cuando te pones la correa, esta ya no te sirve porque has subido de peso, no te preocupes. Solo ponla al revés y colócala solamente hasta la mitad. Luego, solo debes alar y te quedará perfectamente.